La Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costalicense y Seguro Social está trabajando en los estudios técnicos para sacar nuevamente el proceso de licitación para la compra de un terreno adecuado para la construcción del nuevo hospital de Golfito en la zona sur del país. Según explicó el director regional de servicios médicos de la institución, Luis Carlos Vega, el año anterior se realizó el proceso y se designaron 580 millones de colones. Llegaron dos oferentes, se hizo la evaluación de las dos propiedades pero ninguna cumplía con los requisitos básicos. El tema del hospital de Golfito es complejo, es complejo en el sentido de que se ocupa primero que nada un terreno que cumpla con las características necesarias para construir un hospital. Obviamente que construir un hospital es una situación de la más compleja en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque debe ser la última infraestructura que se deteriore o que caiga tras un evento de una emergencia como un terremoto. Entonces el terreno debe cumplir algunas características bien cuidadosas, bien delimitadas para poder esto construir el terreno. El año pasado se hizo la licitación por 580 millones de colones, hubieron dos oferentes, lamentablemente los terrenos no cumplían con las expectativas que se necesita para construir un hospital. Pero el proceso se está iniciando nuevamente para garantizar la compra del terreno, que es lo primordial en este momento. Las autoridades trabajan en la búsqueda de un terreno pues donde está ubicado actualmente, no se reúnen las condiciones para la nueva obra. Pero en el centro de Golfito no existe ninguna propiedad que permita que se construya ahí cerca. Esto ha generado hasta malestar en algún sector de la población. Eso ha sido un tema que ha generado ciertos roces al seno de la población de Golfito, porque los terrenos que se han localizado o que son potenciales terrenos que se puede construir el hospital salen del centro de Golfito. Entonces eso ha generado un malestar de la población de que por qué se está retirando la construcción del hospital hacia los extremos, hacia la salida, sobre todo hacia Río Claro, pero lamentablemente es el lugar más plano donde existen los terrenos, un poco más cercanos a la necesidad que tiene la institución para poder comprar el terreno y posteriormente construir el hospital. Se requiere de un lugar seguro para esa estructura. La parte más importante del tema de gestión hospitalaria es que el hospital debe ser el último lugar que entre un estado de emergencia, un sismo o cualquier evento natural, esto vaya a colapsar, porque obviamente las personas que están en una situación de vulnerabilidad o de riesgo van a consultar un hospital. Entonces obviamente de ahí la necesidad y la complejidad de tener el terreno con las características que se requieren para la construcción de un hospital. Cabe indicar que en el 2015 el Gobierno de la República pagó una parte importante de la deuda con la Caja Costarricense Seguro Social mediante un préstamo por 420 millones de dólares. Este fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Con este dinero se construirán cuatro hospitales del país, entre ellos el Manuel Mora de Golfito.